Bien, ahí vamos, estoy haciendo la limpieza en un Floyd y hay un detalle que quiero compartir porque me parece interesante así que mandame la musiquita y arranquemos Bien, normalmente en los Floyd, cuando uno hace la limpieza y los desarma entero que de hecho yo este lo desarme luego en el armado, esto lo que hay que hacer es respetar el orden porque todos tienen alturas distintas por ejemplo, los laterales son más bajitos que los del medio normalmente atrás, abajo, vienen con una marquita con una numeración pero me llamó la atención y justamente es el detalle que quiero compartir es que normalmente dicen 1, 2, 3, 3, 2, 1 pero en este caso vienen marcados y los quiero mostrar a ver si se alcanza a ver bueno, lo agarré, lo tomé otra vez ahí sería así, a ver, a ver, a ver si lo puedo mostrar ahí va 16, 25, 34 34, 25, 16 así que esta numeración no la había visto no la había visto así que me parece un detalle que valía la pena compartirlo así que ahí está lo lo bueno lo acabo de bueno, tengo que volver a armar todo de vuelta así que este así que saludos así que ¡Gracias!